Desde muy temprano, invasores se dieron en la tarea de ocupar los predios del sector conocido como el tiburón, terrenos que están a cargo del distrito de Barranca Bermeja. Hoy, una de las personas que representa a estos ocupantes manifiesta que lo hacen es por una oportunidad de vivienda, debido a que la pandemia y a la actual situación de desempleo los obliga a realizar estas acciones. La situación es porque en realidad no tenemos casa, estamos cansados de pagar arriendo. Obvio, uno en la vida tiene que aprender a tener responsabilidades y pagar aquí y pagar allá. Pero personas como yo que paga 17 mil pesos todos los días, ni siquiera al mes, hay gente que aquí paga mensual 500, 600 mil pesos. A mí me toca pagar a diario. Ya la situación se me hace difícil porque vea, salimos de la pandemia, salimos del paro, no hay empleo. Usted va a pedir trabajo y no hay empleo. El sistema de inmigración ha evaluado mucho el sistema de trabajo, tanto como para el extranjero como para nosotros los colombianos. Ahora nos encontramos en este lugar tratando de hacer una vivienda digna para tener donde vivir nuestras familias. Si nos toca pagar el previo, se paga. Si nos toca llegar a alguno en convenio o alguna solución con el gobierno, se llega. Lo que queremos es que nos solucione. Aseguran que estarán en este lugar en búsqueda de una solución o acuerdo con las entidades a cargo para tener una mejora de vivienda. Por otra parte, el gerente de DUA dijo ante cámaras que la oferta institucional de vivienda estuvo con todo el equipo en este lugar con el objetivo de que los ciudadanos se puedan informar, escribir sus datos para los subsidios de vivienda que están ofreciendo desde la administración distrital. Porque estamos conscientes de que efectivamente hay una necesidad de vivienda en el distrito de Barranca Bermeja, pero las vías de hecho no son el camino. Por eso hoy estamos acá presentes desde DUA sin la policía, con toda nuestra oferta institucional para decirle a las familias que hoy están acá, que quieren hacer una toma ilegal de este predio, cómo pueden acceder a una vivienda digna. Muchas familias tienen que hacer un esfuerzo y uno entiende las situaciones que tiene el distrito de Barranca Bermeja. Pero hoy el llamado es que estos predios que son de propiedad del municipio son de todos los barranqueños y que todos los barranqueños hoy como funcionario público y como ciudadano estamos llamados a proteger la propiedad del Estado, reconociendo que hay unas necesidades de vivienda, eso no se puede negar. La Secretaría del Interior durante las semanas anteriores ha hecho saber que están en proceso de judicializar a las personas que se encuentran promoviendo. Hasta el momento no se han publicado los resultados de estas judicializaciones y se espera un pronunciamiento por parte de la Administración frente a este tema que ha sido tendencia en este mes.